¡Bendiciones! Como nuevas espadas y oye mira, ya está dentro. Han sido muchas noticias y van a ver otras cuantas ahora en este vídeo, así que ya está dentro. Vosotras checadlas, ¿vale? Están bien. ¿Necesitas ayuda para conseguir algo porque no tienes tiempo? Pues Blazing Boost puede ayudarte con eso y mucho más en Destiny 2. Tiene una puntuación de 5 de 5 en Trustcore y más de 13.000 reviews positivas. La mayoría, más de 12.000 de hecho, excelentes y son sponsors del canal desde hace más de un año, así que no hay ni uno más que pueda recomendaros mejor que este. Tendréis links y además con descuento abajo en la descripción si es algo en lo que estáis interesados. Pues bien, para empezar tenemos el nuevo artículo de temporada del simbionte que incluye el nuevo tráiler de la temporada. Ya hemos pasado por él, hemos reaccionado y lo hemos analizado en vídeos anteriores. Pasaremos por otras novedades en este vídeo, pero os lo comento rápidamente por si no habéis visto el vídeo de antes, los vídeos de antes en el que pasamos por el tráiler, este artículo al completo y también Corona del Dolor. Aunque ahora también, por cierto, os traduciré exactamente lo que ocurrió al final de Corona del Dolor, porque es realmente importante. Entonces, en este artículo podréis informaros de todo lo que tiene que ver con la historia, ¿vale? Lo que quiero destacar en particular, para quienes no os hayáis enterado, es que la cantidad total de exóticos que podemos esperar por ahora es de al menos 4. ¿Vale? Tenemos estos 3 de... Ah, espérate, están un poco más aquí abajo. Tenemos 3 botas exóticas, una para cazador. Podéis pausar y leer las ventajas. No quiero alargarme mucho porque ya las he mencionado en otros vídeos, pero igualmente veréis un buen vídeo aprobando cada uno de estos exóticos cuando estén disponibles a partir del 11 de mayo. Y si sabemos más detalles, como no pues, os los haré saber. Luego tenemos el de los titanes, senda de los pasos ardientes. Y finalmente, tenemos el de los hechiceros botas del ensamblador. Además de estos, también tenemos las armaduras de temporada, que son las que veis de fondo en pantalla. Serían mucho mejores, más dinámicas y temáticas que las que habíamos visto. Probablemente los colores, estos de los brillos, ornamentos, puedan cambiar con los shaders, así que genial. El guantilete simbionte, como os comenté en vídeos anteriores, probablemente sea algo similar a martillo de demostración que podamos mejorar, ¿vale? Para influir en las recompensas y en cómo funciona, pues, a lo que sea que hagamos en Red Beaks exactamente, ¿vale? Como veis, pues sí, desblocaremos mejoras simbiontes. Luego tenemos la nueva pistola excepcional, ¿vale? Como habéis visto, pistola de Stasis excepcional llamada Cryoesthesia 77K. ¿Vale? Ya habéis visto las ventajas antes. Y bueno, pinta bien, ¿vale? Ya veremos qué tal la incrisor, qué tal se sienta, ¿vale? Pero sí, y bueno, también podréis ver todas las recompensas en el artículo que os dejaré linkeado abajo en la descripción para que no os las perdáis. Las armas, las recompensas, las armaduras, todas pintan genial, ¿vale? La temática me parece mucho mejor que anteriores temporadas. Y también aquí tenemos el calendario del cual sacaremos otros detalles que se han descubierto recientemente, pero por ahora solo comentaros rápidamente que ahí está. Ya lo analizamos anteriormente y si queréis saber más, pues podréis checar anteriores vídeos o el artículo que os dejaré linkeado abajo en la descripción. Bueno, pasando a otro tema, look at this, bebés caídos. Así es, o sea, impresionante la verdad. Y bueno, esto suele destacarlo por si no os habíais fijado, no visteis el directo, ¿vale? Pero hay bebés caídos. Mirad esas manitas, mirad esas manitas de bebés caídos. Vale, pues este pequeño grupo que veis aquí, ya os lo comenté en vídeos anteriores, creemos que es, bueno, estamos seguros de que es el grupo que lidera Mithrax, pero una teoría que me comentaste es que quizás era su familia, en plan sus hijos. Mira, podría ser, ¿vale? Pero sean sus hijos o no, ver bebés caídos es increíble, ¿vale? Tanto para el lore como para, en plan, bebés caídos, ya está, ¿vale? O sea, impresionante. Como veis, Mithrax tendrá acceso a tecnología simbionte, lo que le permite comunicarse con las maquinas y hacer cosas que te cagas, como esa y otras muchas que probablemente nos ayudarán a combatir la red Vex que os comentaba. Luego, aquí tenemos el canal de Scarrow9 y no es por este man que me he enterado, me he enterado gracias a vosotros en directo que me comentasteis el tema, me compartisteis el código, pero os comparto su canal y este vídeo que os dejaré abajo en la descripción porque nos explica cómo es que se descubrió esto. Y es que a través de un puzzle de la comunidad que tenía que ver con el tráiler que han revelado, se podrían encontrar varias imágenes de las cuales, ¿vale? Reuniéndolas y haciendo una serie de puzzle, ¿vale? Se podría descifrar y no os voy a liar, pero este es el código a través del que podríais obtener este emblema de aquí, florecimiento secuencial. Aquí lo tenéis, 7D4PKRMD7, ¿vale? Con este código, si os vais a... Os lo voy a mostrar aquí, por cierto, ahí veis el emblema que está guapísimo. Si os vais a Bungie.net y vais a vuestro perfil y al apartado de canjeo, podréis canjearlo introduciéndolo aquí, ¿vale? Ya lo he hecho, así que me lo darán, pero para que lo sepáis. Luego, aquí, este man estaba señalando que este titán tiene la Mitoclastabex. En esta imagen no se ve tan bien, ¿vale? Pero aquí, en esta otra imagen, la había encontrado yo en mejor calidad. Mira, es la original, pues podemos ver que sí, de hecho se trata de Mitoclastabex. No es sorpresa, ¿vale? Pero esta imagen nos confirma que regresa Mitoclastabex. Esta ametralladora es un tanto particular. No sé si se podría confirmar que es un otro arma, pero si se tratase de un exótico, es que me ha recordado a Nova Mortis por un momento. No la tengo delante. No recuerdo Nova Mortis. Solo recuerdo que era una ametralladora, era exótica y era de vacío de color lila. No sé si será esa, pero por si alguien que esté súper enterado y la recuerde, lo puede mencionar en los comentarios. Luego, puede regresar Quick Thunk, que para quienes no lo sepáis, es la espada esta que veis de fondo en pantalla. La espada como de ninja de los cazadores que se había visto en este frame en el que cambian de armadura, ¿vale? De transmog. Pues bien, en otra imagen podemos ver cómo exactamente se trata de esa espada que regresa aquí donde el cazador. También tenemos la espada especial de la clase de hechiceros en la espalda de este hechicero y la espada especial de titanes en la espada de este titán. Así que sí, parece que regresarán esas espadas las cuales son muy importantes y muy distintas, ¿vale? Esta es la más rápida del juego, te permite golpear y moverte más rápido que cualquier otra. La del hechicero te permite protegerte y devolver proyectiles y bueno, hacer otra serie de vainas mejor que el resto. Y la del titán es la más poderosa, la que golpea más fuerte. Así que está genial que regresen esas armas. Luego, este otro post en Reddit, os dejaré links abajo en la descripción de todos estos, nos mencionan que en esta imagen... ¡Wow! ¡Qué ampliada está! Si os fijáis, el fondo se trata de la incursión de Azote del pasado. Así es, o sea, esto es la zona final de Azote del pasado. Que para quienes no lo sepáis, es la incursión que vino con la temporada de Armería Negra y nos llevaba a Última Ciudad, ¿vale? Donde al final nos enfrentábamos en este lugar que son como unas ruinas de Última Ciudad. Así que parece que de algún modo regresaremos ahí o tendrá algo que ver, lo cual es un punto bastante importante. Quizás es como que le damos acceso a Mithrax, a la Armería Negra, a esa tecnología y ya veremos. Y bueno, el hecho de que regrese a Ada 1, también quizás esté relacionado a esta historia de algún modo. ¿Vale? Porque para quienes no lo sepáis, Ada 1 era la más interesada en proteger lo que se ocultaba aquí, en la Armería Negra, dentro de otras cosas. Así que está interesante pensar eso. Pero terminamos, ¿vale? Aquí tenemos el prólogo de Temporada de la Plaga. Y pause, esto se trata de un proyecto de la comunidad, ¿vale? No de algo que esté relacionado con Bungie. Sin embargo, es increíble. En este prólogo vemos cómo presentan lo que se revelará mañana, 5 de mayo, que por lo que parece ser, será una especie de serie o película o conjunto de cinemáticas que representarán esta temporada de la Plaga. Además de estas cinemáticas o serie o peli o lo que sea que sea esto exactamente, también hay una serie de interfaces y artículos que parecen similares a, por ejemplo, este de aquí. O sea, imaginemos un artículo así, pero fan-made, ¿vale? Para esta temporada fan-made de Temporada de la Plaga. Algo así, pero fan-made, ¿vale? Así que esto y otro montón de cosas, incluyendo nueva armadura y mucho más, parece que... O sea, no es que parezca, es que lo han preparado para este proyecto, que se revelará mañana. Entonces, parece ser algo mucho más grande que una película, algo increíble, y como no lo compartiremos aquí en el canal. Pero que sepáis que está disponible, tendréis link abajo en la descripción. Y resumiendo lo que nos comentan en este tráiler, es que este guardián está recibiendo una señal de socorro de un guardián en tierras pestíferas, que es la zona en cuarentena en el cosmódromo donde se encuentra la Siva. Así que esa es como la introducción a Temporada de la Plaga, lo que sea que ocurra. Creo que va a estar genial, como os digo. Y tendréis link a este prólogo abajo en la descripción. Y también mañana, como no, pasaremos por todo eso que se nos revelé el 5 de mayo. Finalmente, aquí tenemos el final de Misión Presagio, que se os puede buquear. Ahora, hay dos motivos por los que creo que se puede haber buqueado. El primero es porque lo completamos la primera vez, y esperamos a que nos dejara activar esto, y lo activamos. O sea, la primera vez que lo completamos. Quizá eso fue lo que hizo que no nos apareciera el diálogo, o quizás otra cosa fuera que robáramos el arma antes. Porque, como os veis, en este gameplay aún no la ha robado. Ha esperado a poder activar eso, y se dirige a la sala de abajo. Así que, básicamente, no robéis el arma. Esperaos a que os permitan activar eso. Y luego id a la sala, y debería activarse el diálogo. En mi caso, en directo, como visteis, hubo ese error. Pero, resumiendo, traduciéndoos lo que ocurre aquí. Keitel se horroriza tras ver la corona del dolor. Y descubrir este experimento que estaba haciendo Kalos, con los repudiados, a los cuales les había retirado todo el éter. Había hecho experimentos, o sea, cirugías cerebrales y otras cerebrales. Las expliqué más detalladamente en otros vídeos. El caso es que esos repudiados, junto con corona del dolor, eran capaces de permitirle a Kalos comunicarse con la oscuridad. Entonces, Keitel, tras descubrir esto, quiere destruirla. Es lo que propone. Sin embargo, Osiris dice que es decisión de la vanguardia y prefiere recuperarla. Y, por lo que parece, se la llevará a la torre. O sea, esto es precisamente lo peor que podría haber hecho Osiris. Para empezar, lo más importante, esto puede dar lugar a la reina bruja. Es decir, que este artefacto en la torre empiece a corromper a la gente dentro de la torre. Y que eso empiece a empeorar las cosas. Y sea la introducción a la reina bruja. Que sea el plan de Sabazún. Por otra parte, Osiris, como os mencioné en uno de los recientes vídeos sobre los guardianes que están empezando a ser corruptos, parece que tiene problemas. Incluso San XIV dice que ya ni conoce a Osiris. Así que es otro punto muy importante. Osiris quizás está siendo corrupto y de algún modo está trayendo los problemas en la torre. Es algo a tener en cuenta. Luego, otro punto importante es que, como veis, os dará un fragmento ascendente al conseguir el doceavo cofre, como podéis ver. Y sí, básicamente eso. También Osiris destaca que la corona ha cambiado. Y en lugar de someter la voluntad del portador, ahora lo que hace es fusionar las mentes. Básicamente es como que une las mentes en una sola. Y eso es lo que le permitió a Calus unir a los repudiados, conectarlo con la corona y contactar con la oscuridad. Ya os haré un vídeo explicando más de esto cuando sepamos más, ¿vale? Si queréis saber sobre la historia de presagio, he hecho tres vídeos que nos explican todo exactamente, incluyendo este experimento, ¿vale? Es solo que aún no habíamos accedido a esta sala. Y lo más importante que hemos descubierto hoy es que Osiris planea recuperarla, entrar a la torre, y eso es gran problema. Y como os digo, Osiris ya tenía pinta de estar siendo corrupto, y esto creo que es lo peor que podría haber hecho para todos en la última ciudad. Así que ya tendréis que opinar, espero que eso sea lo que se ha descubierto con Corredor del Dolor. Y ya veremos si hay algún tipo de evento final a esta temporada, ¿vale? Quedan apenas unos días para que llegue el 11 de mayo, la temporada 14. Ya veremos si hay algún final. Personalmente no me espero nada. Quizá alguna cimática que una esta temporada con la próxima, ¿vale? Y como no, la ceremonia de Jogos de Guardianes, que toma lugar desde el viernes 7 de mayo hasta el 11 de mayo, que empiece la próxima temporada, así que atentos a eso. Pero por ahora, eso es todo. Así que bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis por dos, ¿vale? Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a checarlo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!